Se fueron las participantes de la séptima carrera en Santa Anita Park. Una partida bastante pareja. Viene a buscar la punta Kip Jorkoil y también viene a serlo Spanish Channel, la número 3. Entre ellas viene también al ataque Beat Mama Channel y también lo está haciendo She Love Karaoke. Más atrás está Bonita Leona junto a Tapping Dogs y en la última posición se queda Ridi Jet Goal. El parcial es de 21-2 para los primeros 400 metros. Es la séptima competencia del día. Toma la punta Spanish Channel por fuera. La número 3 saca medio cuerpo de ventaja sobre She Love Karaoke que está en la segunda posición. Por fuera viene con buen avance. Por fuera Bonita Leona. Ingresamos a la recta final de Santa Anita Park. Está en punta Spanish Channel por fuera. Ataca Tapping Dogs y por dentro viene en buena forma Ridi Jet Goal. Toma la punta Tapping Dogs. Número 4, Ridi Jet Goal por dentro domina Tapping Dogs con José Valdivia Jr. Número 4, Tapping Dogs se lleva a la séptima de Santa Anita. En el segundo Ridi Jet Goal. El tercero para Spanish Channel y la cuarta posición para Bonita Leona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!